Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Hoy hablaremos de un tema práctico, ¿qué hacer frente al fracaso? Vayamos a la Palabra de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo común, leemos historias de gente que ayuda a otra espiritualmente y con éxito. Y eso es bueno. Todos queremos identificarnos con el éxito y no con el fracaso. Pero no siempre lo logramos. Todos sabemos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no todo lo que hagamos tendrá éxito. Pregunto, ¿podemos aprender algo de nuestros fracasos? Claro que sí. En su libro, Vivamos el Amor de Dios, Douglas Cooper nos habla valerosamente del momento crítico cuando no pudo dar ayuda a una joven enfermera desahuciada que tenía cáncer. Cuando la visitó en el hospital, era capellán de la institución. Le pareció tan joven y tan llena de salud que supuso que su problema era de menor importancia. Y habló con liviandad del daño que sufriría su ego como resultado de que tuvieran que atender a otras enfermeras. Y se produjo una pausa en la conversación. Entonces ella le habló acerca de la naturaleza fatal de su dolencia. Y el pastor Cooper se sintió sacudido. Y después de una embarazosa pausa, dijo titubeando, Este, mire, y a continuación, aún dedicado a cazar palabras, dijo a Borbotones, Este, me estaba preguntando en qué escuela estudió usted. Y en cuanto salió, se dio cuenta de que no era lo que debía haber dicho. En esa habitación había alguien cuya vida estaba terminando, que necesitaba ayuda, y él no se la había dado. Y después de unas pocas palabras y mucho sentido, el pastor Cooper se excusó. Pregunto, ¿no te ha pasado alguna vez algo parecido? Pero sabes, la historia no termina allí porque el pastor Cooper volvió vez tras vez a visitar a la joven. Por supuesto que su ego, que estaba bastante a mal traer, era menos importante que el ánimo que ella necesitaba. Y con el tiempo logró contigitar su confianza y darle la seguridad que necesitaba. Pero amigos, no todos los fracasos terminan tan bien. A veces tenemos que dejar nuestros fracasos en manos de Dios. Necesitamos cambiar por medio de su gracia las cosas que no se pueden cambiar humanamente. Y aceptar con resignación las que no se pueden cambiar. Y pedir sabiduría en oración para distinguir la diferencia entre una y otra. Leo el versículo otra vez, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Con Jesús no hay fracasos permanentes. Él se especializa en casos difíciles y en tornar los fracasos en bendiciones. Nuestras necesidades y fracasos son el material del cual están hechos los milagros. Comprender eso y tenerlo presente en cada circunstancia es siempre una mejor manera de vivir.